Música Pues hoy quedó patente de quienes la caza, los caníbales se pusieron al tú por tú pero salen con la derrota Caníbales, basureros, naranjitas, que quieren, que vienen, ya se enfrentan con nosotros Tuvieron la fortuna de enfrentarse con lo mejor de los independientes Mira, para qué me sirve, para mi gato Les falta mucho a esa peste troglodita para llegar al nivel de la Freak Family Siempre lo he dicho, con los cuatro no se alcanza ni un poquito de la historia de uno de estos Así es que, peste, sigan entrenando, síganse preparando, sobre todo tu veneno Prepárate porque nosotros vamos por ustedes La Freak Family más viva que nunca Claro que sí, claro que sí, ya lo vieron Y seguimos acabando a quien se nos cruce enfrente Mira, vamos ganando terreno Que tres campeonates traigo Pero ¿sabes qué? Eso no me importa Me importa pisar y deshacer a toda la facción que venga Cualquier facción, la que nos enfrentemos Ya lo demostramos, no solo con palabras, sino con hechos Hoy veneno, el iluminado, lo tuvimos que apagar Y a estos apesosos, les dimos un baño de su propio chocolate Porque somos la pura Freak Family ¿Va a haber revancha? ¿Quieren revancha? ¿Quieren? Van a hacer la revancha así como los dejamos por nosotros, no hay ningún problema Adelante, vamos a una revancha Y este refugiado panameño, ahora sí, vas a ver lo que es toparse con pared Ya lo escucharon, señoras y señores Nosotros somos la Freak 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 Family Perro